Lo que parecía para siempre se fue de repente Ojalá que tenga mi barzo adelante la vida siguiente Puede que por fuera tenga una sonrisa Que siempre aparezca de fiesta en el Insta Y que yo le diga a todas mis amigas Que ya te olvide Pero hay muchas cosas que no ve la gente No es color de rosa, todo es diferente Ni siquiera puedo vivir el presente Y no sé qué hacer Cómo sanarme las heridas Cómo sacarte de mi vida ¿A quién engaño? Si yo no te he olvidado Si todavía te extraño todos los días del año ¿A quién le miento? Si todavía yo te pienso Si no me ha servido el tiempo pa' borrar el sentimiento Quisiera sentirme feliz por ti ¿Pero a quién engaño? Te quedaste los amigos en común que yo tenía Te quedaste con las cartas y el amor que yo sentía Hasta me robaste mis canciones favoritas Tú vas a tener que agradecerme toda la vida Y duele pensar que la noche Y duele pensar que la noche se hace larga Veo nuestras fotos pero no puedo borrarlas Las formas que lo intento Tú siempre haces falta Después de la tormenta nunca vino la calma para mí Cómo sanarme las heridas Cómo sacarte de mi vida ¿A quién engaño? ¿A quién engaño? Si yo no te he olvidado Si todavía te extraño todos los días del año ¿A quién le miento? Si todavía yo te pienso Si no me ha servido el tiempo pa' borrar el sentimiento Yo quisiera sentirme feliz por ti ¿Pero a quién engaño? Puede que algún día vuelva mi sonrisa Porque tu recuerdo se fue con la brisa Y hay ese día en el que yo te diga Que ya te olvide Que ya te olvide Puedo bardzo Bien Clean Una 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 Para Q Un Un 되면 Cuando V Un 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 Fun Un